hola amigos bienvenidos a este nuevo vídeo que traigo el día de hoy este es una continuación del otro vídeo en el cual comenzamos a configurar un switch cisco catalyst 2960 x prácticamente como ya les había comentado el equipo no trae en sí una consola de configuración web se puede configurar a través de se leí con la herramienta de putty o cualquier otra que tengan de su preferencia por consola ssh telnet y demás en mi caso como vimos en el vídeo anterior entramos a través de consola con un cable usb en una computadora de windows 10 si no vieron el otro vídeo les sugiero regresar para que complementen un poco y si no lo consideran necesario pues seguir adelante con este vídeo y también como les mencionaba este equipo no tiene una configuración web es básico lo que trae y por ello vamos a entrar con la herramienta cisco network network assistant en la cual pueden configurar todas las funciones que trae el equipo y la pueden descargar de la página oficial de cisco les dejaré el link en la descripción del vídeo y bueno continuamos aquí podemos ingresar ya sea por http o https en mi caso voy a ingresar por https que es una manera segura los protocolos de http recomiendo deshabilitarlos que mencioné son un tanto inseguros vamos a ingresar el usuario que creamos anteriormente en el otro vídeo nos marcó un error al momento de crear cisco 1 prácticamente porque ya existía no entonces podemos ingresar con cisco 1 o con el usuario cisco 2 y lo primero que nos muestra es esta pantalla en la cual vemos del lado izquierdo todo lo que es las opciones de configuración y por ejemplo en monitor podemos ver diferentes tipos de reporte que trae el equipo nos muestra de este lado algunas nos muestra información prácticamente del nombre del tipo del equipo la versión que tiene el número de serie la dirección ip la versión del firmware etcétera el estatus de los puertos nos arroja también un poco de gráficas este es el puerto que estoy utilizando para ingresar al equipo tenemos gráficas del consumo de ancho de banda aquí como vemos se va llenando todo está estas gráficas dependiendo del uso que se les esté dando por ejemplo aquí en la parte de views tenemos la parte de topología este es el equipo y prácticamente podemos ver todo lo que tenemos conectado a él si yo tuviera más equipos pues aquí me aparecería automáticamente y también tenemos el panel frontal en el cual se ve los puertos y a través del cual podemos configurar a través ya sea de una v-lan o los puertos la configuración de los puertos en cual podemos ingresar descripción y demás bien ya no voy a ocupar de esta manera prácticamente voy a irme a configuración a la sección de switching y voy a comenzar a configurar mis v-lan como recordamos la v-lan 1 es por defecto voy a comenzar a crear las v-lan que ocupo los servicios va a estar activa voy a crear otra voy a crear otra va a ser la v-lan en la cual va la voz va a ser la v-lan en la cual va la voz y aquí regresando le vamos a dar modificar perdón es aplicar entonces ya están creadas las v-lan de este equipo y vamos a regresar a la configuración de los puertos y vamos a regresar a la configuración de los puertos el puerto 1 voy a perder conexión con el equipo así que para el puerto 2 la voy a dejar en modo de acceso y le vamos a dejar la v-lan 20 y así me voy a ir para todos los demás puertos es un poco tedioso este de esta manera vamos a dar a aplicar si ustedes manejan la consola a través de comandos podemos igual ingresar por comandos vamos a ir a la configuración de la terminal y la interfaz llega a ethernet interface range e i que va desde la vamos a agarrar la 2 perdón 1 desde la 2 hasta la 12 podemos ingresar entonces le vamos a decir que a través de comandos va a ser switch port move access switch port access vlan vlan y prácticamente ya está entonces aquí si vamos a darle refrescar como vemos ya nos cambio todos los puertos de un solo golpe voy a configurar mi puerto troncal va a ser el puerto digo ya sea que lo hagan también a través de la interfaz gráfica o por comandos hay cosas que se me facilitan más hacerlo por comandos como es el caso de poner varios puertos o también en la interfaz gráfica como es el caso de que solo quiera un puerto configurarlo entonces yo aquí le voy a poner que sea trunk y le voy a poner quitar esto y poner todas las vlan que ocupa va a ser la 1 la 4 la 20 la vlan nativa en el puerto va a quedar la 1 para administración vamos a dar aplicar y ya está entonces le vamos a dar ok y acá arriba tenemos la opción de guardar los cambios guardamos y ya está en caso de algún corte eléctrico pues no perdemos todo lo que hemos configurado y que más tenemos por aquí lo del spanning tree protocol pero prácticamente estas opciones ya vienen configuradas por defecto no es necesario moverle nada tampoco le vamos a mover tampoco le vamos a mover el routing pero si a device properties le voy a cambiar el nombre al equipo vamos a dar al aplicar y dice que muy probablemente ya existe este ok por alguna razón no me está dejando cambiarlo el nombre del equipo intentaremos de otra manera vamos a darle aquí otra manera de guardar directamente los cambios sería DOOM desde el nivel de configuración que estemos a través de la consola sería DOOM write vamos a salir aquí vamos a poner first name y el nombre que estábamos tratando de ingresar post name es un otro nivel de configuración post name post name y aquí ya nos permite activo a través de la consola voy a cambiar el puerto http que es el 80 y aquí en usuarios prácticamente puedo habilitar todo lo que sería el modo de configuración a través de línea de comandos a través de esta interfaz y también por consola hotelnet que nos da estas opciones podemos ingresar lo que es a la comunidad SNMP para monitoreo de la salud del equipo y de otras cuestiones también voy a cambiar la dirección IP de administración del equipo prácticamente sería en esta sección para LabriLand vamos a cambiar la dirección aquí lo único que tenemos que hacer es un doble clic cuando vemos el lápiz significa que el campo se puede editar le vamos a cambiar la dirección IP que necesitamos aquí no vamos a cambiar la máscara de software le vamos a dar también aquí y el default gateway o la puerta de enlace ya la tiene configurada tomo por defecto vamos a dar aplicar y nos da una advertencia de que estamos tratando de cambiar la configuración del equipo de la dirección IP y que vamos a perder comunicación como vemos ya no responde la dirección IP del equipo pero sigue sin responder por ello vamos a volver a entrar e ingresar nuevamente la otra ventana prácticamente ya quedó obsoleta la vamos a cerrar y vamos a continuar con la configuración de este lado estábamos aquí este aquí podemos crear un cluster de todos los equipos que tenemos pero pues yo no lo voy a ocupar equipos de este tipo cataliz y en guardar configuración es el atajo de guardar del botón de acá arriba en 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 también tenemos lo que es la actualización de firmware si tuviéramos la imagen aquí podemos cargar un archivo de configuración lo buscamos lo buscamos y es lo que podemos hacer en fire management aquí prácticamente son los archivos que tiene cargado el sistema de el equipo para la administración de esto tarda un poco en abrir realmente y bien nos dice que tenemos en la sección flash del equipo tenemos este espacio disponible la capacidad el porcentaje de uso y el número de archivos y de este lado podemos ver los archivos que están cargados en el sistema este es el el administrador vía web que viene incompleto que ya vimos anteriormente y también en la configuración del archivo aquí prácticamente es donde podemos guardar y salvar toda la configuración que ya hayamos hecho prácticamente es realizar un respaldo en caso de que el equipo se nos dañe para ello tengo por defecto esta ruta que está en C en una carpeta que se llama cataliz si ustedes necesitan cambiarla le dan a preferencias y buscan una nueva ruta en su equipo de computo muy importante que no tengan ejecutando ningún servidor TFTP como en mi caso yo tenía el SolarWinds lo tuve que detener para realizar el respaldo y aquí en Backup elijo el equipo y le doy Backup entonces prácticamente ya se realizó el respaldo del equipo y en la carpeta que yo designé ya tengo el respaldo del día de hoy los respaldos que ya había hecho uno anteriormente este es el último y prácticamente para cargarlo vamos a Restore estos son los dos respaldos que se han hecho del equipo y le tendríamos que dar Restaurar pero en mi caso no lo voy a hacer porque voy a perder comunicación y se va a cortar el video y bueno de este lado también tenemos la parte que sería reiniciar el equipo o si queremos regresarlo a un modo de fábrica en mi caso no lo voy a hacer no tengo pensado hacerlo y prácticamente sería todo lo que les quiero mostrar en este video no sé si tienen alguna duda o sugerencias preguntas por favor háganmela saber en la sección de comentarios y con mucho gusto les responderé no olviden suscribirse al canal y darle me gusta gracias gracias Gracias.